Música He venido por ti, vida mía He venido tan solo por ti Pero quiero que tú me lo digas Por toda franqueza si me amas a mí Si me quieren nos vamos mi vida A otras tierras lejanas de aquí Donde solo estemos con Dios Donde nadie se meta en los dos Aunque digan la gente y critiquen Nada de eso nos causa dolor Lo que digan todo es por envidia Porque ellos no tienen amor Si me quieren nos vamos mi vida A otras tierras lejanas de aquí Donde solo estemos con Dios Donde nadie se meta en los dos Aunque digan la gente y critiquen Nada de eso nos causa dolor Lo que digan todo es por envidia Porque ellos no tienen amor Aunque digan la gente y critiquen Nada de eso nos causa dolor Nada de eso nos causa dolor Lo que digan todo es por envidia Porque ellos no tienen amor ¡Gracias!